¡Adiós! ¡Maggie, hija! ¿Es hora de dormir? ¡Nadie sale con vida! ¡Oh! ¡Sus primeras palabras! ¡Ay! ¡Tiene ojos rojos! ¡Es un demonio del infierno! ¡Está fracasada! ¡Sesenta grados! ¡Yo...! ¡Tambataste a mi esposo! ¿Esposa araña? ¿Hijo muerto? ¿Dos hijas con ojos de botón? Creo que este matrimonio por fin salió de la rutina Tengo todo tal y como me gusta Incluyendo un homero que vaya a las reuniones de la escuela ¡Ay! ¡Party hizo este dibujo de su familia! Cuando se detenga hay que cambiarle el pañal Al parecer contiene lava llameante ¡Ay! ¡Tú nunca quieres cambiarle el pañal! Yo arreglo esto ¡No! 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 ¡No!